¿Cómo están todos mi gente? A ver, un aplauso para ustedes, hombre. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, de veras, por todo ese cariño al Grupo Exterminador. Bendiciones a todos. Ya han tenido muchas ganas de estar aquí con todos ustedes y siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Gracias, de veras. Mi nombre es Juan Corona, vocalista del Grupo Exterminador. Bendiciones para todos y aquí estamos. Buenas tardes a todos. Hola, hola a todos. Mi gente de Guatemala, bien contento de estar con todos ustedes. Gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación. Mi nombre es Gustavo Pardo, Grupo Exterminador. Saludos a todos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, guatemala! ¡Chale! ¿Cómo están viejonas y viejones? Estamos en México. Gracias por invitarnos por acá. A todos ustedes, muchísimas gracias por ese apoyo que nos han brindado siempre el hermano país de Guatemala. Pues mira, tu pregunta, pues, antes que nada, a toda la gente, muchísimas gracias. Y pues, estamos iniciando, mira, después de la pandemia, es que está un poco complicado andar por acá, por Centroamérica, por México. En Estados Unidos estuvimos trabajando, gracias a Dios. Pues, como tú lo dices, estuvimos la semana pasada en nuestro país, en México, trabajando. Hoy estamos por acá, mañana también estamos por acá en Guatemala. Y el fin de semana estamos por allá en Estados Unidos, que también hay mucha comunidad guatemalteca por muchísimos lugares de Estados Unidos. Vamos a Norte y Sur Carolina, que también hay bastante gente por ahí en el estado de Georgia. Y pues, muy contentos con un disco nuevo, haciendo videos nuevos y trayendo mucha música para todos ustedes. No, hombre, ¿qué te puedo decir? Siempre que venimos, la verdad, la gente siempre nos recibe con los brazos abiertos. Nos sentimos como si estuviéramos en casa, la verdad, porque, de hecho, vivo en mucha comunidad de Guatemala y en Estados Unidos. Nos reciben, ¿qué te platico? Con los brazos abiertos en todos lados donde estamos. Y aquí, ¿qué te puedo decir? Ya teníamos muchísimas ganas de estar por acá, visitando a toda la gente. Y gracias por ese apoyo, por ese cariño que le tienen al grupo. La verdad, estamos aquí para servirles y echarle muchas ganas para que estén contentos siempre. ¿Qué tal, qué tal, por favor? Repito, mi nombre es Francisco Toscano. Tengo la fortuna de conocer ya hace mucho a todos los integrantes del grupo. Mi papá, Manuel Eduardo Toscano, gran amigo de ellos también, compositor de canciones como Entre Pobijas. Se dio la oportunidad de que yo empezara a trabajar con el grupo. Ahorita estoy como tecladista, de repente abajo lo ha puesto esto. Entre Gustavo y yo, ahí nos estamos echando. Y como compositor también, con canciones nuevas que han salido y con cosas nuevas que se vienen. Como La Llamada. Como Liberal, como Despreocúpate, como... Muchos. Aunque no lo mereces, varias canciones que hemos escrito en conjunto con ellos. Creo que hemos hecho una buena mancuerna con las ideas de todos. Gustavo, que también es compositor. Creo que lo que buscamos es crecer y yo más que agradecido con ellos por esta oportunidad. Y pues, vaya, me siento soñado y bien contento, como no. Gracias por llamar, aunque me sorprende escuchar tu voz. Tenía mucho tiempo sin saber de ti, desde que dijiste a ti. Gracias por llamar, me ha dado gusto saludarte. ¿Para qué te sirvo? Dime en qué puedo ayudarte. Nada más te pido Que no tardes tanto Porque estaba a punto De hacer el amor Y me están esperando Un fuerte aplauso, por favor, para El Exterminador. ¡Taino! ¡Taino! Taino Gracias.